Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de Bertoludo.es Logic Edge, puertas lógicas 31, clap switch Entonces aquí, clap switch lo que significa es que es un interruptor switch cambia que con un clap, con una palomada Tenemos aquí condensador, un micro condensador que detectará el sonido, una palmada, producirá un voltaje y veamos a ver como funciona esto Está dentro de puertas lógicas, aquí tenemos un transistor BJT, NPN Aquí tenemos un 5, 5, 5, timer temporizador y aquí un D flip-flop Vamos a ir por partes El D flip-flop, D flip-flop está en toggle mode Toggle, toggle significa que cuando esté en 0 pasará 1 y cuando esté en 1 pasará a 0 Vemos aquí que el Q- la alimentación negativa, bueno la salida negativa alimenta la D De tal manera que cuando aquí, que este es el reloj, llegue una señal positiva o está en pulso positivo, aquí cambiará, si aquí hay un 0 pasará a un 1 Si aquí hay un 1, aquí pasa un 0, aquí me quedará un 0 Si está así, la próxima vez que llegue un pulso de señal, como está en 1, pasa a estar en 0 Entonces aquí pasa a tener un 1, y aquí me quedará un 1 en la alimentación Y entonces, ella sí, cada vez, bueno, cambia la que tiene aquí en la entrada Si aquí hay un, si está, cada vez que hay el señal del reloj, cambia Si aquí hay un 1, cambia la señal de salida Un 1, vuelve a tener una señal de salida Un 1, y me marcará un 0 No, lo que he dicho no es correcto El D flip-flop, lo que hace es, la salida sigue a la entrada La salida sigue a la entrada O sea que, la salida sigue a la entrada Entonces, en principio esto está en 0 Aquí tengo un 1, y aquí tengo un 1 Cuando llegue aquí la señal de rojo, como aquí hay un 1, saldrá un 1 Y aquí tengo un 0, y aquí me llega un 0 Entonces, cada vez que llega la señal del reloj, cambia Porque llega a esto, sí, está en todo el mod, porque cambia la señal Pero, la que hay aquí, sigue a la salida Pero como está alimentando el opuesto, me va cambiando cada vez Todo el, sí, efectivamente, mod Por lo tanto, este, la alimentación, cada vez que hay que llegar una corriente Un pulso, como es pulso positivo Cuando llegue el pulso positivo, aquí esto me cambiará Me encenderá o apagará la luz Por lo tanto, es un switch de una Cuando llega una señal, se pondrá en 1 Si llega otra señal, se apagará Segunda parte del circuito, tenemos el 5-5-5 timer 4-8 positivo y 1 negativo El 3 es la salida Están unidos el 6, el 7 Una resistencia, un condensador Y aquí me falta algo Porque si no, esto no funciona El disparador El disparador vendrá de aquí, del colector Y ahora No, por aquí paso por encima No cruza Yo no sé conectar Este de aquí está en modo monoestable Monoestable significa que cuando el disparador Llega una señal en el voltaje 2 de 0 O baja En los de un tercio de la fuente de alimentación Esto se disparará El 3 estará en on Demuestro que cuando el 3 se dispare Este pasará a estar en on O en off Si está en el contrario del que hubiera Lo que hace es cambiar el estado que hay Entonces, cuando se disparará Bueno, aquí tiene una resistencia En un condensador Este es de un microfaradio Que hará que esto durante un rato Este el pulso positivo Recordamos cuando está en monoestable Está un rato en positivo Hasta que se carga este condensador Y el voltaje umbral 6 al 2 tercios Y se apagará Estar un rato encendido Pero aquí lo único que me interesa Esto solo es el pulso positivo El momento que se dispara Es cuando esto cambia Y mientras esté aquí Voltaje alto de salida No cambia el reloj El ROG Solo afecta los cambios En este caso cuando sube Pero que es pulso positivo ¿Cuándo se disparará este 2? Cuando aquí haya un voltaje bajo Vamos a ver Qué es lo que pasa con este circuito de entrada ¿Cuándo habrá aquí un voltaje bajo? 0 voltios Cuando el transistor este esté en on Si el transistor está en on Aquí pasará Esto estará en marcha Aquí pasará corriente Y habrá 0,2 voltios Y esto estará Disparará O sea, no nos interesa Es que el transistor este En marcha Para que haya 0 voltios Si el transistor está en off Aquí viene la corriente En el 2 no entra corriente Ni en el 2 ya el 6 entra corriente Simplemente detecta voltaje Y aquí tendría voltaje máximo Pues VCC 5, 4,5 voltios Lo que sea Pero me está en voltaje alto Por tanto el 5,5,5 está desconectado Está en off Para que se dispare Aquí tengo que tener Esto en bajo 0 voltios Y para que se está en 0 voltios En 0 voltios 0,2 Tiene que estar el transistor en on ¿Por qué el transistor está en on? Vamos a ver aquí Entonces el condensador ¿Viste? Micro El micro condensador Pues el voltaje que queda aquí Es muy bajo Casi 0 voltios Aquí que tendremos Un poco de voltaje Podemos medir Me da más o menos 0,3 voltios Que es incapaz de conectar El transistor O sea que esto Efectivamente Está desconectado Por aquí no pasa corriente Y por lo tanto Aquí no pasa corriente Y aquí tengo los 4,5 voltios Y esto está en off Y esto no cambia Quiero que disparar esto Tengo que pasar corriente Por aquí Para que esto llegue a 0 voltios Caído voltaje Con lector emisor Cuando está en on Y saturado Es 0,2 voltios Aquí tenemos este condensador 0,1 microfaradios ¿Qué es lo que sucede Al dar una palmada? Al dar una palmada Momentáneamente Vamos a calcular Que aquí El voltaje En lugar de 0 voltios Pasa a ser 1 voltio Este voltaje Momentáneamente Si pongo un voltímetro No da tiempo a detectarlo Porque es muy rápido Aquí tengo un voltio Que de repente El voltio este es capaz Lo detecta La base del transistor Y se pone en marcha Medio segundo Por decir algo O menos En el momento que este Se pone en marcha La corriente ya pasa por aquí Y entonces el voltaje Este pasa 4,5 a 0 0 Disparo esto El 3 dispara Llega al pulso Y cambia Si está en 0,1 Si está en 1,0 O sea Cada vez que yo doy Una palmada Esto pasa a 0 Esto se dispara Esto cambia Se enciende O se apaga Según lo que estuviera Antes Encendido O apagado En el momento En que deja La palmada suena Y momentáneamente Medio segundo Suba un voltio Luego vuelve a estar A 0 voltio Vuelve a dar otra palmada Y se repite El circuito Encendéndose O apagando la luz El LED O lo que tengamos En conectado Un relé Un motor O lo que sea Entonces esta es una manera De detectar sonido Y utilizamos En este caso El de Flipflow Para modo toggle Para cambiar Encender Y o apagar Según lo que esté Anteriormente Lo que sea Gracias por ver el video.